Y en lo alto, al borde de cero velocidad, cabeza de martillo o Hammerhead. Y es un infiltrador. Y en lo alto, al borde de cero velocidad. Y en lo alto, al borde de cero velocidad. Y en lo alto, al borde de cero velocidad. Y en lo alto, al borde de cero velocidad.